Habitantes y pacientes de la zona de Marcelino García Barragán, en Tlaquepaque, se dicen inconformes con la planeación de la obra que se realiza en la zona, y es que dicen que la ciclovía que se construye no brinda las garantías ni a los ciclistas ni a los automovilistas. Pero sí es una problemática para los vecinos, para los ciudadanos, porque a pesar de que es una avenida muy concurrida, lo que es Boulevard Tlaquepaque, ahora le están quitando un carril de cada lado para construir la ciclovía. No estamos en contra de las ciclovías, es algo que es una opción para proteger también a los ciclistas, pero yo creo que sí tendríamos que tener por parte del gobierno del estado un buen proyecto para saber dónde hacerlas, dónde implementarlas y no reducir ahora sí los espacios de una avenida tan congestionada como la es Boulevard Tlaquepaque. A decir de los vecinos, la obra carece de señalamientos así como de medidas de precaución para quienes la utilizan. De hecho, mencionan que aunque aún no está concluida, ya se han presentado algunos accidentes. Ya hemos tenido accidentes, ya nos comenta que hemos tenido accidentes en lo que es esta vía a causa de este tipo de obras. De qué manera que una vez un motociclista venía ahora sí por la avenida, se atraviesa un carro y él por esquivarlos, por esquivar la ciclovía se estampa o choca atrás del carro causando la muerte. Entonces, aparte de que no hay señalamientos, no hay ahora sí un buen proyecto por parte del gobierno del estado para este tipo de obras. Aunque afirman que no se oponen a la construcción de esta vía para los ciclistas, piden se tomen en cuenta las necesidades de las demás personas, pues la vía no solo produce más tráfico, sino que complica las paradas del camión para quien quiere subir o bajar de estos. Las ciclovías están ahora sí que tapando lo que son los accesos a las bajadas, a las paradas de los camiones y pueden ocasionar accidentes. Como tú lo dices, es muy peligroso ahora sí este tipo de obra, este tipo de ciclovía que está ahora sí alterando más bien lo que es las bajadas y las paradas de los camiones. ¿Se socializó esta obra con los vecinos de los alrededores? ¿Simplemente se llegó, se empezó a colocar, a instalar en este punto? Nunca socializaron, nunca pasó nada a socializar este tipo de obra, simplemente cuando nos dimos cuenta y cuando la gente ya empezó a decirnos las inquietudes y las molestias que tienen es porque llegaron y empezaron a hacer hoyos, a meter trascabos y ahora sí a comenzar con la obra. El llamado es para las autoridades competentes, pues aunque afirman no ponerse la realización de esta ciclovía, piden se tomen en cuenta la palabra de los demás implicados y se socialice la obra. Bueno, pues ahora sí hay que hacerle un atento, pero muy muy atento llamado al gobernador Aristóteles Sandoval, que bueno, hay que planear más las obras, hay que pedir la opinión de los ciudadanos, que es lo que fundamentalmente cuenta muchísimo, para tener un mejor proyecto, calcular un mejor proyecto y saber dónde podemos instalar estas ciclovías, lamentadas ciclovías, que son muy buenas, son muy buenas para protección de los ciclistas, fomentar el deporte, pero sí hay que hacer un buen proyecto, principalmente en ver dónde se van a ubicar. Así que el atento llamado así que es para el gobernador Aristóteles Sandoval. Las imágenes de Ben Jones, Pablo Toledo López, en su derecho.